Yo sé que tarde o temprano tú vas a volver a mi De nuevo Y sé que mañana o pasado tendrás mi calor junto a mí Amarrado Porque sé que todavía me quieres así como te quiero yo Por eso sé sin duda que vendrás a mí otra vez Una vez más volverás, una vez más corazón, una vez más hacia mí Una vez más volverás, una vez más corazón, una vez más hacia mí Música Yo sé que tarde o temprano tú vas a volver a mí De nuevo Y sé que mañana o pasado tendrás mi calor junto a mí Amarrado Que sé que todavía me quieres así como te quiero yo Por eso sé sin duda que vendrás a mí otra vez Una vez más volverás, una vez más corazón, una vez más hacia mí Una vez más volverás, una vez más corazón, una vez más hacia mí Música Goodbye, baby doll Música 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 Música